Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Econometría 2. En esta clase vamos a ver los modelos de regresión Poisson, o también llamados modelos de datos de conteo. Comencemos entonces con nuestra presentación. Como este es un tema bastante nuevo también, como los últimos que venimos viendo, vamos a hacer una introducción primero al tema. Bueno, como les decía hace instantes, los modelos de regresión Poisson también son llamados modelos de datos de conteo, o para datos de conteo. La característica principal es que son modelos en donde la variable dependiente sigue una distribución Poisson. Es decir que la variable dependiente de nuestro modelo, es una variable que asume valores discretos y no negativos. Y no conocemos el máximo valor posible del valor de la variable. Podría ser infinito, digamos. Valores enteros no negativos, de tipo, como les decía, enteros discretos quiero decir. Por lo tanto, tampoco puede seguir una distribución normal, la probabilidad de las observaciones de esa variable. Y esa característica requiere algún tratamiento especial. Una forma de tratar esta limitación que tiene la variable dependiente, por eso los modelos de regresión Poisson están dentro de los modelos de variable dependiente limitadas. No cumple uno de los supuestos del modelo clásico lineal, que es la distribución normal heredada de los errores, en la variable dependiente. Ni tampoco vamos a ver si esto es de la linealidad que tiene el modelo clásico. Porque no necesariamente entonces se va a observar una relación lineal entre nuestro predictor lineal o índice, que mide, digamos, esta combinación lineal entre los coeficientes del modelo y las variables regresoras. Y nuestra variable dependiente, que además sigue una distribución Poisson. Una forma de corregir esto es a través de un modelo lineal generalizado, parecido a los que hemos visto anteriormente para regresión binaria, con los modelos Logitech y Probe. Pero en donde la función de enlace entre el dominio de nuestras variables, de nuestro índice, digamos, este predictor lineal que hacemos multiplicando los x por las betas, nos lleve a valores que sean los correspondientes de una distribución Poisson. Enteros no negativos. Esa función de enlace, les decía, más apropiada, es la función logarítmica. La función logarítmica. O sea que, en realidad, el modelo, en este caso, tomando antilogaritmo, es para el valor esperado de la variable y, en donde y suponemos entonces que tiene distribución Poisson. Que no es otra cosa que, como toda regresión, nuestro modelo siempre es un modelo para explicar la media condicionada a los valores de x, por supuesto. Les decía entonces, tomando antilogaritmo, porque el logaritmo es sobre esta media, ¿no? Si tomamos antilogaritmo, nos queda un modelo exponencial. Este es el número E, ¿no es cierto? E elevado a nuestro predictor lineal. Aquí sí, suponemos que la relación, que en los parámetros el modelo es lineal. La relación con las variables dependientes es la que no es lineal. ¿De acuerdo? Esto es E elevado a la, y aquí viene beta sub cero más beta sub uno por x sub uno, más beta sub dos por x sub dos, y así sucesivamente. Esa combinación lineal que podemos armar con nuestros coeficientes y los valores observados de la variable x. Esto es para un individuo, ¿sí? Para un individuo. Por eso está puesto, está traspuesta, porque este sería el vector de observaciones de las variables regresoras para el individuo y, ¿sí? Que está en forma de fila, y entonces lo multiplicamos por beta, el vector de coeficientes, o parámetros a estimar, ¿sí? Y de esa manera tenemos nuestro famoso predictor lineal, ¿sí? Que en el modelo clásico es directamente igual a la media condicionada de Y. ¿Sí? En cambio, en este modelo, para que podamos tener, para que se puedan cumplir las condiciones que requiere una variable dependiente Poisson, una transformación adecuada es esta función exponencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, como la variable dependiente tiene distribución Poisson, ¿no? Este modelo tiene la particularidad de que el valor esperado está media, ¿no? ¿Sí? Y la varianza para cada valor de x, dado los valores observados, suponiendo que las x son fijas, digamos, ¿no? Deben ser iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la distribución Poisson es uno de los pocos modelos especiales de probabilidad en donde se cumple que la media es igual a la varianza? Este fenómeno lo conocemos con el nombre de equidispersión, ¿sí? La Poisson cumple la propiedad de la equidispersión, ¿no? Tiene igual media, tiene iguales medias, media y varianza, ¿sí? Pero lamentablemente esta condición es poco frecuente que se cumpla cuando ajustamos modelos, ¿no? Datos de la vida real, observados de fenómenos reales a un modelo teórico de regresión Poisson, ¿sí? No siempre es perfecta el cumplimiento de esta condición, ¿sí? Y entonces es muy frecuente observar, o muy regular observar, los llamados fenómenos de sobredispersión o de subdispersión, ¿no? Sobredispersión ocurre cuando la varianza es mayor de lo que debiera ser, ¿sí? Y subdispersión cuando es menor. Afortunadamente hay una forma de tratar de probar si se cumple o no la equidispersión, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí el contraste de equidispersión, que lo pueden revisar, está en el libro de Cameron y Trivedi, que supone que en realidad la varianza, ¿sí? No es igual, dado los valores de la variable dependiente, ¿no? Dado los valores de X, suponiendo los valores de X fijos, ¿no? No es exactamente igual a la media, a esa media condicionada, a los X, ¿no? Sino que además es, ¿no? Tiene otro término, ¿sí? Que es una función propia de la media, ¿sí? Que dependiendo del valor de este coeficiente alfa puede ir creciendo o disminuyendo con la media, ¿sí? En donde está H, entonces es una función positiva. Fíjense que si alfa, este coeficiente, no fuera positivo entonces, ¿no? Todo este, como esta función también es positiva, todo este término se hace positivo, ¿no? Y la varianza entonces para la variable dependiente condicionada, sería mayor a la media condicionada. Estaríamos agregando un término positivo a la media. En cambio, si alfa resulta un coeficiente negativo, ¿sí? Todo este término se va a hacer negativo y eso significa que la varianza va a ser menor, ¿no? A la media condicionada. Y estaríamos frente al caso de subdispersión. Entonces, si alfa es positivo, estaríamos frente al caso de sobredispersión. Y si alfa es negativo, frente al caso de subdispersión. Si alfa fuera igual a cero, estaríamos bajo la hipótesis de la equidispersión, ¿no es cierto? Porque la varianza sería igual a la media. Si todo este segundo término se anularía, ¿sí? Entonces quedarían media igual a la varianza. Y sería el caso de equidispersión, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se contrasta esta hipótesis de la equidispersión? Ver si alfa es igual a cero. Estimando el coeficiente de este alfa por mínimos cuadrados ordinarios en una regresión auxiliar del modelo Poisson. Que acompaña, que se hace previamente el modelo Poisson. En donde lo que vamos a revisar es la prueba T de Student del resultado de esta regresión auxiliar para el coeficiente este que vamos a estimar de alfa, ¿no? Que afortunadamente en forma sintótica se distribuye normal bajo la hipótesis nula de que alfa es igual a cero. Es decir, de equidispersión. O sea que si vemos que el valor T observado, ¿no? Es tan grande el valor absoluto, que cae en las zonas de rechazo de esta prueba T, ¿sí? Perdón, va a ser una prueba Z si el tamaño de muestra es grande, ¿no es cierto? Cae de, sí, entonces, fuera de nuestro valor Z observado, digamos, ¿no? Cae fuera de la zona de aceptación, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces tendríamos un problema de sobre o de subdispersión dependiendo si alfa lo estimamos finalmente como un valor positivo o un valor negativo. Viendo qué pasa con el signo de alfa nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál de los dos casos se está presentando? En cambio, si nuestro valor observa el estadístico de este contrato cae en la zona de aceptación, podemos suponer que se cumple la equidispersión, que la media es igual a la varianza para cualquiera de los valores de X, ¿sí? Y por lo tanto podemos hacer tranquilos el modelo de regresión o ASO. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple entonces la equidispersión? Si rechazamos la hipótesis nula de equidispersión. Bueno, hay varias alternativas, ¿sí? Camerion y Trivedi acá nos mencionan que las formas más usuales, ¿sí? Para esta función H que entonces hay que identificar de alguna manera, ¿sí? Es usar modelos de varianza similares, ¿no? A los de este caso, ¿sí? Es decir, en donde la varianza vaya aumentando, vaya disminuyendo en función de la media y modelos que son similares a estos son los modelos en donde la variable dependiente es binomial negativa, ¿sí? Se llaman modelos binomial negativo, ¿sí? Los negative binomial serían en inglés, por eso la sigla suele presentarse así, en EV larga. Hay varios modelos alternativos, los más usuales son el NB1 o el llamado NB2, ¿sí? En el NB1 esta función la suponemos directamente igual a la media, o sea que es la función identidad a la H, digamos, ¿cierto? Porque directamente H es igual a la media, ¿sí? Y en definitiva, ¿no? Que es una media constante para todas las observaciones, fíjense que no depende de la observación, ¿sí? No es mu sub i. Es una media constante para todos los individuos que se suma a la media de cada individuo que depende también de los valores de X, ¿no? En cambio, en el modelo 2 es un modelo cuadrático de la media, de esa media constante para todos los individuos, ¿sí? Sí, un modelo cuadrático, ¿no? O sea que crece más rápido la varianza que en el caso del NB1. El modelo NB1 es posiblemente los dos el más común, ¿sí? Y se lo conoce también como el modelo cuasi-poison, porque no es exactamente una poison, ¿no? No tiene media igual la varianza, ¿no? Pero es casi una poison porque este cuasi significa casi, ¿no? Porque, bueno, es la media de cada individuo más una media constante, ¿no? O sea que hay una media acá, ¿no? Igual a la varianza para cada individuo, digamos, ¿no? Por eso lo llamamos cuasi-poison, ¿no? Y fíjense que entonces si reemplazamos a alfa, ¿no? Por la media, ¿sí? Se puede incluso suponer que la media puede ser la de cada individuo particular, ¿sí? Si quisiéramos, ¿no? Ponerle un musubi acá también, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? ¿No? Fíjense que nos quedan dos términos que tienen un factor común que es musubi, ¿sí? Y por lo tanto podemos tomar ese factor común, lo que no es común era un 1 acá y un alfa por este lado, ¿no? Y entonces nos queda 1 más alfa que en sí mismo es un, puede ser, es otro parámetro, otra forma de definir el parámetro de esta función, ¿no? Que se lo conoce, ¿sí? Al 1 más alfa como parámetro de dispersión, ¿sí? Dispersion Parameters, ¿sí? Y que multiplica entonces a la media esta del individuo si es que queremos entonces que cada individuo tenga su propia media, ¿sí? Y es el modelo más general entonces que se puede aplicar de cuasi-cuaso. En donde solamente se falta estimar, fíjense, a este alfa, perdón, alfa no, ¿no es cierto? A este parámetro de dispersión, muchas veces también se lo simboliza con la letra griega phi, a este phi que en realidad es igual a 1 más alfa. Si se cumple el modelo, por supuesto, ¿no? Si este modelo Nb1 es realmente el modelo que hay detrás en la población. bueno, vayamos entonces a RStudio. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla nuevamente y vamos a ver un poquito cómo se trabaja en RStudio con este tipo de modelos. Bien. Vamos a ver para esto un ejemplo, ¿sí? Que viene en Kleyber y Saylase, ¿sí? En este AER, ¿sí? Que incluso una base de datos que se llama Recreation Demand, ¿sí? Demanda de recreación. Y que viene obviamente en el paquete AER, por lo tanto, hay que cargar ese paquete, ¿sí? Vamos a entonces en nuestro script Library AER para poder cargar el paquete en nuestra memoria. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos entonces el paquete cargado, ¿sí? Podemos importar la base de datos que ya está guardada en este paquete, ¿sí? Con la función Data. Acuérdense que hay que poner el nombre del paquete de la base DataFrame, ¿no? Entre comillas. El nombre es Recreation Demand. Fíjense que la D de Demand tiene una mayúscula igual que la primera R, ¿sí? El resto es todo minuto. Ahí está cargada nuestra base de datos. Observemos que tiene 659 observaciones de 8 variantes. Si la queremos explorar un poco, Recreation Demand. Ah, podría haber visto una parte, ¿no? Bueno, acá pedí todo, no me di cuenta. Fíjense que tiene, como les decía, las 659 observaciones, ¿no? Son datos de corte transversal de los viajes realizados en 1980 por los propietarios de botes de lujo del lago de Somerville en Texas, Estados Unidos. La variable dependiente es esta trips, ¿sí? Que mide la cantidad de viajes de estos propietarios de los botes, ¿sí? Y lo que queremos hacer en este ejemplo es una regresión en función de esta variable trips, ¿no? En función de las demás variables de la base. ¿Qué son? Por un lado, un ranking de la calidad de los botes basado en el tipo de instalaciones que tienen, ¿sí? Es esta variable quality, de acá, de la calidad de los botes. En segundo lugar, un factor que indica si el propietario se dedica al esquí acuático o si no lo hace, esta variable ski, el yes significa que se dedica al esquí acuático, utiliza el bote para eso y el no que obviamente no. Por otro lado, también el ingreso del hogar del propietario es la variable incóndum. Debe estar seguramente, no sé, capaz que en miles o más, ¿no es cierto? Bueno, o sea, 10.000 dólares, no me acuerdo en qué unidad de medida está. Luego tenemos un factor que indica si el propietario pagó o no una tasa que se exige a los usuarios de este lago, ¿sí? Por eso, fíjense, se llama User Fee, sí, fíjense, sinónimo, o es la traducción de tasa, ¿no? Paga una tasa, ¿no? Y esto es si pagaron o no los propietarios este año la tasa para poder usar, para poder navegar en el lago con su barco, su bote. Y por último, hay tres variables de diferentes tipos de costos, ¿sí? Esta cost C, cost S y cost H que en realidad son diferentes costos de oportunidad, ¿sí? que ahora, bueno, no vienen mucho al caso, pero son diferentes formas de medir el costo de oportunidad del uso lógic, ¿sí? Como la variable dependiente, esta TRIPS que tenemos por aquí, ¿no? En la primera columna, es discreta, fíjense que asume ceros, un montón de ceros tiene, ¿no? Un montón de ceros. Acá me muestra una parte, por suerte, si se alcanzó el máximo que muestra la presentación por efecto de 534, ¿sí? Acá son todos ceros pareciera, ¿no? Pero bueno, tiene valores que son distintos de ceros también, ¿sí? Y es bien, bien discreta la variable, ¿sí? Entonces, como es discreta y surge de un conteo, ¿sí? Se cuenta el número de viajes, ¿no? No se mide, ¿sí? Y no conocemos el número máximo posible de viajes, tenemos un caso de variable Poisson, de variable dependiente Poisson. Como hemos visto recién, ¿no? Estos modelos entonces requieren un tratamiento especial, ¿sí? Son un caso particular de los modelos lineales generalizados, ¿no? En donde el modelo clásico, el modelo en donde la variable dependiente tiene instrucción normal, es un caso particular de estos modelos, ¿no? Y estos modelos en general, ¿no? Son modelos en donde la variable dependiente tiene alguna limitación que hace que tenga que tener este tratamiento especial, en general, todos son modelos en donde esta variable dependiente, además, pertenece a la familia exponencial. En nuestro caso particular, el caso de la distribución Poisson. Bueno, estos modelos lineales generalizados ya habíamos visto en videos anteriores que en R se estiman con la función GLM, o GLM, de General General Design Linear Models, ¿sí? Linear Models. Entonces, vamos a estimar con fit, voy a guardar en fit1 el resultado de la estimación, ¿sí? de invocar esta función de R de invocar esta función aplicada sobre, ¿cuál es la ecuación que vamos a estimar? La variable dependiente strips en función, ¿se acuerdan con este tilde o este circunflejo? Del resto de las variables que aparecen en la base de datos, cuando son todas, por suerte puedo usar este punto, ¿no? coma, le indico que los datos hay que tomarlos de el data frame que tiene de nombre creation demand, y acá es muy importante, a diferencia de los modelos logic, probes, de los modelos de regresión binaria, en donde indicamos que la variable tenía distribución binomial, ¿sí? Acá tenemos que con el comando family indicar que la variable dependiente sigue una distribución o asociada. Bueno, con eso entonces corremos y vamos a estimar nuestro modelo de regresión Poisson. Así que vamos a ver los resultados como es habitual, summary pit1 y acá tenemos los resultados de nuestra estimación. Bueno, como podemos observar, ¿no? Aquí abajo casi todos los regresores, fíjense los p-values y las estrellitas, ¿no? Son altamente significativos. Excepto acá este costo C de oportunidad, ¿no? Que tiene un p-value de 0.27, el resto son todos altamente significativos. Para ver los resultados del ajuste global, en todos los modelos lineales generalizados, ¿se acuerdan? Ya hemos visto también, hacemos un test chi cuadrado de bondad de ajuste para la residual de Vianz, ¿sí? Que la tenemos más abajo, ¿no? Fíjense que está residual de Vianz, este modelo resultó igual a 2.305,8. Si se comparaba con un valor crítico del chi cuadrado, ¿sí? Si estamos trabajando con 95% de confianza, entonces pedía, sí, Qchisq, 0.95, coma, y los grados de libertad, ¿se acuerdan que los podíamos ver aquí? Son 651. Entonces, con 651 grados de libertad. Borremos esto y tenemos el valor crítico que nos dio 711,46. Como la residual de Vianz, nuestro 2305, es mayor, excede al valor crítico, el chi cuadrado, entonces, el modelo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, no resulta adecuado. Si se acuerdan que acá la hipótesis nula es que el modelo es aceptable, y la hipótesis alternativa es que no. Entonces, acá estamos cayendo en la zona de rechazo, esta es una prueba siempre unilateral derecha, y entonces nos indica que el modelo no resulta adecuado. Reitero entonces, la hipótesis nula es que el modelo es aceptable, que ocurre cuando la residual de Vianz es baja. En este caso es muy alta la residual de Vianz, la variabilidad no explicada por el modelo. Y por eso es que rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando el modelo, en definitiva. Bueno, adicionalmente podíamos graficar los residuos de esta De Vianz y del modelo versus los valores ajustados. Ya habíamos visto también cómo se hacía ahí, ¿no? Lo hagamos también para este modelo Poisson, para eso hacía falta el paquete Boot. Lo que tenemos con Library Boot. Ahí ya está cargado. Y ahora sí podemos pedir Plot de los Fit Values de nuestro Fit 1 en función de los residuos de la De Vianz que se conseguían con la función GLMDial, entre paréntesis del nombre en donde hemos guardado el modelo, Fit 1, y pesos, ¿se acuerdan? RD que venía de residual de Vianz. Además era muy útil acompañar este gráfico después de punto y coma con Upline 0,0 para que nos represente a la media, sí, ahí igual, en teoría debiera ser igual a 0. Para ver si las observaciones de este gráfico se distribuyen aleatoriamente por encima y por debajo del 0. Veamos que nos quedan. Fíjense. Por arriba y por debajo del 0 parece no haber gran diferencia, sí, pero hay muchos residuos que parecen grandes, sí, que excederían las bandas de confianza del más menos 2 o más menos 1,96, sí, fíjense que por aquí estaría, ¿no? El 1,96 y por acá el negativo, ¿no? Hay algunos residuos muy grandes como esto por aquí, como esto por acá, ¿no? Dice del más. Entonces, posiblemente estemos frente a un problema que hemos mencionado recién en la presentación del modelo, que es muy común en este tipo de modelos y que es un problema de superdispersión, de sobredispersión, en inglés se suele decir de overdispersión, ¿sí? Ocurre entonces es señal de overdispersión, de superdispersión o sobredispersión cuando los residuos tienen valores más grandes de lo que debieron tener. Entonces, ¿sí? Recordemos que la distribución Poisson, como vimos al principio de la clase, se caracteriza por tener en teoría media igual a la varianza. Pero, como decíamos también, esto rara vez se comprueba empíricamente, como estamos viendo aparentemente en este caso, ¿sí? Observándose por lo general que la varianza es superior a la media, ¿sí? La overdispersión es más frecuente que la subdispersión. Es muy frecuente entonces en los modelos de regresión Poisson, ¿sí? Tenemos, podemos contrastarlo, lo único que hemos hecho recién es guiarnos por un gráfico que siempre no deja de ser, ¿sí? Una herramienta exploratoria de cualquier problema, ¿sí? Si queremos hacer un contraste de la superdispersión o si hubiera de la subdispersión, ¿no? Un contraste para la equidispersión en donde la hipótesis nula sea la equidispersión como los que vimos antes, ¿no? El paquete R provee una función para contrastar la hipótesis nula de equidispersión frente a la alternativa de sobre o subdispersión. O sea, de que alfa es distinto de cero y que para eso requiere el uso de la función dispersion test. Entre paréntesis simplemente hay que darle el nombre del objeto en donde hemos guardado los resultados del modelo de regresión positiva. O sea, que con dispersion test entre paréntesis fit uno en este caso, ¿sí? Corremos el contraste de equidispersión. Aquí dice over dispersion test, ¿no? Porque es lo más frecuente, pero en realidad la hipótesis nula es que alfa es igual a cero. Bueno, entonces, ¿para qué sirve estrictamente en realidad este contraste, ¿sí? En el caso particular de la de la de esta función que viene en R, ¿sí? Para contrastar la hipótesis de que la varianza de la variable dependiente del modelo condicionada a las X sea igual a ese modelo binomial negativo que habíamos visto en primer lugar, ¿sí? Es decir, lo voy a escribir acá con un texto en donde la varianza de Y condicional a los valores de X, ¿no? Es igual a una media general para todo, para todo individuo, digamos, ¿no? Para cada individuo, mejor dicho, más este alfa que multiplicaba a este mu del individuo, ¿sí? Acá no estoy poniendo los subíndices, ¿sí? Pero habría que poner para cada individuo. Y que bajo los supuestos que vimos recién, entonces, esto resulta ser igual entonces a 1 más alfa por mu que era el modelo quasi-poison, ¿sí? O sea que lo que tiene como hipótesis, ¿no? Es el modelo quasi-poison, ¿sí? Esta es la hipótesis alternativa del modelo. Tiene como hipótesis, perdón, la hipótesis nula, tiene como hipótesis alternativa, fíjense, un modelo, no, perdón, perdón, estoy diciendo mal, ¿no? Esta es la hipótesis alternativa, ¿sí? Esta es la hipótesis alternativa. Lo que les quiero decir ahora es que si lo que queremos contrastar, ¿no? La hipótesis nula es que alfa, perdón, que alfa, que 1 más alfa es igual a, es igual a 1, ¿sí? Esta es la hipótesis nula en realidad, ¿sí? Que es otra forma de verificar que se cumple que la media es igual a la varianza. Hacen cuenta si esto, si 1 más alfa da igual a 1, nos queda que la varianza es igual a mu, para cada individuo, ¿no? Entonces, se cumple la equidispersión. Si la hipótesis nula es la equidispersión. ¿Cómo lo vamos a contrastar? Viendo si este 1 más alfa, en definitiva, es un solo parámetro, ¿sí? Ese parámetro de dispersión es igual o no a 1, ¿sí? La hipótesis alternativa es que es distinto de 1, y entonces que hay supre o subdisparación, ¿sí? Si quisiéramos contratar un modelo alternativo como hipótesis alternativa, ¿sí? Lo que podemos hacer es, eh, ah, pero primero veamos los resultados, que no los vimos de este, ahí vemos entonces después los dos, ¿no? Fíjense que acá, ¿qué pasó como resultado? P-Value, 0,0079, ¿no? Es muy chiquito el P-Value, ¿sí? Entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Y dice que ya nos dice, la hipótesis alternativa, ¿sí? Es que el verdadero parámetro de dispersión, que sería la suma de 1 más alfa, ¿sí? 1 más alfa es el parámetro de dispersión, ¿sí? Es mayor a 1, es mayor a 1, ¿sí? Y acá nos da, fíjense, el valor estimado en base a la muestra de este parámetro de dispersión dio 6,56. Por eso dice que la hipótesis alternativa es que es mayor a 1, ¿sí? Si acá hubiera observado un parámetro de dispersión estimado menor a 1, ¿sí? Nos hubiera dicho que hay subdispersión. Pero como el estimado dio 6,56, por eso nos pone acá que la hipótesis alternativa, entonces parece, vieron al contraste de Darwin-Watson de autocorrelación, según lo que dé el valor observable estadístico, ¿no? Es cuál de las hipótesis alternativas es la que vamos a mencionar, ¿sí? Si este es mayor a 1, entonces la hipótesis alternativa es que hay sobredispersión. Si este es menor a 1, es que la hipótesis alternativa es que hay subdispersión. Y si llega hasta muy cerca de 0, no se va a rechazar la hipótesis nula que es la equidispersión, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que acá estaríamos identificando que hay overdispersión, ¿sí? El parámetro de esta dispersión estimado nos dio muy grande, mayor, a lo que debiera ser. Les decía, si queremos contrastar un modelo alternativo de no cumplimiento de la equidispersión, en este caso de la sobredispersión, lo que podríamos hacer es el modelo que habíamos visto antes, por ejemplo, uno en donde la varianza de la Y se condiciona a la X cada individuo, sea igual a mu más alfa por mu al cuadrado, este modelo cuadrático. Acá. Bien. ¿Sí? Si este es el modelo que queremos en realidad contrastar, en realidad lo que hay que hacer es a la función dispersion test con PIT1 antes de cerrar paréntesis, ponerle la opción trafo igual 2. ¿Sí? Con esto, con este código, estamos indicando que en realidad contraste esta hipótesis alternativa. Que esta sea la hipótesis alternativa del test y no esta que teníamos antes. El segundo modelo, el NB2, digamos. Entonces, corremos este otro, fíjense, esta es otra opción. Y acá también, ¿no? Fíjense que el PIVALUE es más chico todavía. También indica rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Y acá, claro, acá no aparece 1 más alfa, ¿sí? Como teníamos antes, ¿no? Aquí solamente está alfa, por eso fíjense que nos reporta al valor de alfa y no al parámetro de dispersión que era lo que llamamos 1 más alfa. Y acá, como dio 1,31 mayor a 0, aquí tiene que dar mayor a 0 para que haya sobredispersión, igual a 0 para que haya equidispersión y menor a 0 para que haya subdispersión. A diferencia de antes que el 1 más alfa entero, sumando el 1 más el alfa que es lo que llamamos dispersion parameters, el phi, digamos, lo comparamos con 1. Acá alfa hay que compararlo con 0. Fíjense, como el estimodio mayor a 0 y 1,31. Por eso también acá nos dice como hipótesis alternativas, fíjense, el verdadero alfa es mayor a 0. Rechazando entonces la hipótesis nula, o sea que en ambos casos, sea cual fuera el modelo alternativo que supongamos para la sobredispersión, se rechaza la hipótesis nula de equidispersión y se confirma que el modelo presenta sobredispersión. Bueno, en estos casos, Claver y Seilés, a quienes estamos siguiendo, recomiendan considerar un modelo más flexible, que no exija la igualdad de media varianza, como si lo exige el modelo Poisson. La más usada, como habíamos dicho también al principio de la clase, es la binomía negativa, cuya varianza es apropiada para este tipo de casos como el que tenemos ahora, porque sigue un modelo como el siguiente. En realidad, la binomía negativa sigue un modelo estrictamente así. La varianza de una Y que sea binomía negativa, condicional a los X, es igual a mu, la media para el individuo independientemente de las X, más, perdón, dicho, dada las X, más 1 dividido, un parámetro tita, multiplicado todo esto por la media del individuo elevada al cuadrado. O sea, que es una función creciente con la media, sin forma exponencial. esta es la varianza teórica de una variable con distribución binomial negativa. La función necesaria para estimar en R, un modelo lineal generalizado, con distribución binomial negativa, viene en otro paquete, ese paquete más. Entonces hay que cargar ese paquete con library más. Cargamos el paquete, si no lo tienen, acuérdense, hay que instalarlo. Y ahora sí estamos en condiciones de estimar un modelo binomial negativo en lugar de el poazo. Y eso lo voy a llamar al resultado fit2 para distinguir lo anterior. Y la función que hace fast es parecida a la del paquete ylm se llama ylm.nb de negative binomial. Después, entre paréntesis, trips en función de todas las variables que vienen en el resto de data frame, coma data igual a recreation demand. No requiere ninguna otra opción o especificación adicional. Recorremos, ya apareció estimado el modelo para ver los resultados, como siempre usamos la función summary, en este caso sobre fit2. Y acá tenemos entonces los resultados de nuestra estimación, ahora con un modelo binomial negativo. Fíjense que las significaciones siguen siendo bastante parecidas, aunque ahora hay income, es la variable que no parece tener un efecto significativo sobre el número de viajes con el bote. Y bajó también el de user fees, que era una categórica, por eso aparece TIS acá, en la categoría de referencia, digamos. Y sí se hizo significativo este costo de oportunidad que antes no lo era. O sea que, observen como, teniendo en cuenta la sobre dispersión, como hemos hecho acá, porque eso es estimar un modelo binomial negativo, suponer que hay sobre dispersión. pueden cambiar el grado de importancia que tiene cada variable explicativa en el modelo. Los efectos, sean o no significativos los impactos de estas variables sobre la variable dependiente. Aquí abajo podemos ver también el parámetro de dispersión estimado. Fíjense que dice acá, dispersion parameter for negative binomial, 0, 72,93. Lo cual pareciera confirmar que había sobre dispersión. Es mayor a 0. Es mayor a 0. También se puede ver que ahora la residual de Vianz es menor que el valor crítico calculado anteriormente. ¿Se acuerdan que el Q chis Q cuánto nos había dado? Volvamos más arriba. Acá. 711 nos había dado para un nivel de confianza de 95%. Con 651 de la libertad que sigue siendo el mismo. Y ahora la residual de Vianz da 425. Es menor a 711. Por lo tanto el modelo es aceptable. A diferencia del anterior que no lo era. Fíjense que acá nos viene una estimación del Tita. ¿Quién era Tita? Tita está aquí. Ahí viene la estimación de Tita 0,7293 y de su error estándar. Bien. Si además quisiéramos comparar las log verosimilitudes ven que acá tenemos algo sobre eso. Pero supongamos que las queremos comparar antes no las habíamos visto con el modelo Poisson. Bueno, las pido log leak para fit 1 y log leak para fit 2 borramos y veamos cuánto da. Fíjense que en fit 1 da menos 1529 en cambio en fit 2 menos 825. La más alta de las dos es la del modelo binomial negativo la de fit 2. Recuerden que como en los activos están verosimilitudes la mejor es la en valor absoluto más chica que sería esta. Tienen la más alta valor de la log verosimilitud. O sea que siguiendo este estadístico también es mejor el segundo modelo que contempla la sobredispersión el modelo binomial negativo. Una forma más directa de estimar un modelo quasi Poisson como hicimos recién que no requiere el paquete más si requirió hasta allí el m.nv es usando glm la función glm pero con familia quasi Poisson voy a armar un fit 3 usando glm con de vuelta la variable dependiente de la trips en función del resto de las variables lo indico con un punto los datos están en el data frame recreation demand y antes de cerrar pongo family en vez de Poisson como hicimos antes quasi Poisson quasi Poisson no hace falta poner nada dentro de los paréntesis si no me equivoco a ver veamos lo corre si ahí estamos y ahora para ver los resultados summary bit 3 y tenemos los resultados de este modelo en donde en realidad se han corregido los errores estándar aquí no esto no es igual que en la salida anterior como se corrigieron con la estimación del parámetro de dispersión esto es multiplicando los errores estándar que teníamos antes por la raíz cuadrada de la estimación del parámetro de dispersión esto es una estimación una corrección basada en el estadístico h cuadrado de Pearson generalizado dividido los grados de libertad observamos que ahora el estadístico de Wall la prueba de significación individual tiene una distribución t de Student en la salida del modelo justamente porque hemos estimado el parámetro de escala o dispersión y antes no en la salida anterior era un estadístico Z porque no habíamos hecho esta corrección basada en una estimación del parámetro de dispersión así que en ese sentido esta forma de pedir la cuasiposión está mejor que la anterior el glm.nb la desventaja es que aquí no se puede ver la residual de Vianz porque es igual a la del modelo sin sin super dispersión digamos ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que a ver si lo podemos ver acá ven que acá no aparece si bien tengo residual de Vianz acá no la tengo de 2305 es la misma que antes al principio que la del primer modelo lo que hemos hecho es corregir al primero de los modelos al poasón no al segundo no al binomial negativo entiendan lo que quiero decir en definitiva lo único que se hizo acá fue corregir los errores estándar del modelo poasón no del binomial negativo y esto es una desventaja respecto al segundo ajuste al binomial negativo ¿de acuerdo? con esta forma alternativa para estimar el modelo cuasi poasón solo podemos ver si los residuos se achicaron pero hay que corregirlos dividiendo por la raíz de la estimación del parámetro de dispersión y eso entonces se hace en un solo paso pidiendo un plot de los fitted values de fit3 versus los glm punto diac ¿se acuerdan? para obtener los residuos pit3 de este residuo al de viance que se ponía con pesos rd pero divididos fíjense pongo barra ¿no? la estimación que habíamos obtenido del parámetro de dispersión que era si nos fijamos más arriba 6.29 82 89 pero la raíz cuadrada de esto sé que una forma de obtener rápido la raíz cuadrada es elevando esto a 0.0 dividimos por la raíz cuadrada entonces de la estimación que teníamos del parámetro de dispersión ¿si? ¿de dónde lo teníamos este 6.29? en el modelo Pogazón ¿no? en el primer modelo que estima aquí estaba si mal no recuerdo ¿verdad? de lo teníamos 6.29 a ver ah en el contraste ¿si? acá acá estaba no 6.56 acá a ver ahora 6.29 no capaz que yo estoy copiando más no sé por qué le puse este 29 parámetro sería de dispersión sería aquí 6. ya estaba ¿no? 0.56 58 voy a copiar este aquí 6.56 58 borremos aquí ahí estamos ahí está el parámetro de dispersión ¿si? a ver no tenía otra estimación ¿no? las otras salidas no porque esta era para la binomía negativa y ahora estoy volviendo a trabajar con Apuazón corrigiendo sus errores estantes no efectivamente acá estaba sí perdón aquí lo teníamos aquí lo teníamos está bien usando la que obtuvimos con la binomía negativa porque fíjense acá dice por quasi Poisson family ¿no? con el modelo correcto que lo estamos dando ahí está con este parámetro de dispersión estimado con el modelo correcto el binomía negativa ahora corrigimos los errores estándares del modelo Poisson eso es lo que estamos haciendo acá corremos y vemos los resultados podemos ver que se redujeron mucho los residuos ¿no? fíjense que se acuerdan que antes llegaban a 10 ¿no es cierto? y a menos 10 ¿no? la escala del eje de ordenadas de los residuos ¿no? en cambio acá como mucho llega nos parece a 6 ¿no es cierto? este valor extremo la mayoría está entre 5 y menos 5 ¿no? si bien todavía hay algunos que escapan a la banda del más menos 2 ¿sí? se redujo mucho mucho la super dispersión y entonces tenemos un modelo mucho más aceptable como arrejó el contraste chi cuadrado de bondad de ajuste ¿sí? bueno y con esto entonces hemos visto cómo se pueden tratar a los modelos de regresión Poisson que es lo más importante acá recordar entonces que en estos modelos es muy importante que se cumpla para cada individuo que la media de ese individuo condicional al valor de los valores de las regresoras y la media de Y de la variable dependiente sea igual a la varianza y que es muy importante entonces en estos modelos no alcanza con uno identificar nada más que como la variable es un conteo y entonces debe ser discreta ¿no es cierto? y no negativa no puede ser normal usemos un modelo Poisson no alcanza con eso hace falta verificar si se cumple esta igualdad entre media y varianza y entonces es muy importante realizar estos contrastes de equidispersión en este tipo de modelos y si llegamos a encontrar que está presente el problema como es la mayoría de las veces realmente en los modelos que utilizamos datos empíricos va a haber que corregir ese problema y una forma es con estos modelos cuasi Poisson en realidad es transformar a la variable dependiente en una binomial negativa que admite una varianza que es función de la media no igual a la media y de esa manera entonces podemos corregir bastante bien el problema ¿de acuerdo? bueno espero que hayan disfrutado de la clase como yo lo hice ¿lo después? tan como yo lo hice y de la clase entonces fué